¿No es un saco de plomo Macri hoy? No, no me preocupa por nada, ni Macri, ni Bullring, ni Manes, ni... Yo creo que tenemos que sacarnos de esas cuestiones a analizar la política desde el mejor o el peor momento que pueda estar uno y poner la mirada un poco más lejos. Yo creo que, junto por el cambio, lo primero que anoto es que luego de haber perdido se mantuvo juntos, se mantuvo unidos, más creció. ¿Y acá en la provincia de Santa Fe falta el socialismo? Claro. Vos sabés bien que yo hablé mucho con Miguel Lifchi, que nos estábamos acercando, siempre dentro de todos los partidos, tenés algunos que son un poco más talibanés que otros, o que se fijan demasiado en sus intereses personales en lugar de ver el interés general, a punto tal que, claro, si en Juntos por el Cambio estaría el socialismo, creo, creo se llama el de Pablo Haskin, estaría la democracia progresista, y todos empezarían a temer que, bueno, pero puede haber muchos candidatos y yo pierdo posibilidades. Sí, pero sacaste 760.000 votos. Con eso ganó Antonio Bonfatti y Biner sacó mucho más todavía, pero... Sí, pero imagínate si... Si estaría el socialismo adentro, o sea, harían un volumen impactante. Pero no solamente en términos de volumen, porque comparto contigo que sos mucho más competitivo en esta Santa Fe si estuviésemos juntos con el socialismo, con Creo, con la democracia progresista, y no es que se vengan o que se vayan, no. Tenemos que abrir la cabeza y pensar en algo nuevo.